Tum 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 Espera ya voy. Déjame pensarlo. A ver si. Que es para mi el coche. Es una manera de encarrelar todo ese tormento de ideas y personajes y experiencias para poder enlazarlo todo en una historia. Es una manera de esa explosión creativa, de controlarla y llevar esa energía y toda esa imaginación por buen camino. Llevar a cabo el sueño que tengo, que aparte de escribir una novela, ¿no? Pues hacerlo bien y tener todas las bases bien hechas. ¿De qué va mi proyecto? Pues a ver, es una novela épica, con muchas líneas, ¿no? Logmentales y sus tramas. Y la verdad es que sin este curso no sabría yo cómo enlazar esos hilos tan finos unos con otros. Pues me ha servido de mucho, por lo menos para tener ya algo tangible, ¿sabes? Y tener una idea cada vez más clara. Y aparte me ha servido pues para disciplinarme sobre todo. Y no tener las ideas una tras otra, tenerlo todo ordenado y por parte. Hice un curso hará un par de años y ahora pues he vuelto a comenzar. O sea que llevo ya cerca de tres años con ellos. Y ahora llevo varios capítulos, lo que pasa que todavía necesito muchísimos retoques sobre ellos. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Retoques de capítulos, de tramas, subtramas, personajes, esquemas astanciales. Y poco más, en seguir avanzando todo lo que pueda. Pues es como viajar al mundo del que estoy escribiendo la historia. Y como ser una especie de arquitecto cambiando, moviendo. Todo muy intenso y metido en dos horas que dura la sesión. Y es como viajar a otra, a lo que es la historia de la novela. Siento que cada vez que salgo de la sesión, pues como si fuera otro reto a cumplir. Y primero me llevará a la realización personal, ¿vale? De terminarlo. Y después, pues lo que venga. Si me hago famoso, pues mejor. Porque es una manera muy buena de, sobre todo, lo que yo veo de disciplinarte. Sobre lo que quieras hacer, sobre el proyecto. Y aparte, tener la ayuda profesional para poder llevarlo a cabo. O sea, hay personas que no han podido tener unas bases. Ni no tienen mucho tiempo para plantarse y estudiar sobre ello. Y la verdad es que es un buen apoyo. Me he hecho un gran apoyo para poder llevarlo a cabo. Porque todos podemos, ¿no? Pues la naturalidad y, sobre todo, que no es en plan de vengo aquí y hacemos el trabajo y fuera, ¿no? Siempre hay que ir a los ratitos de más, ¿no? Después comentando, intentando ayudar. No se vienen aquí a hacer esto y punto y ya te vas, ¿no? Sino que se implican la historia, las preguntas, los esquemas y por qué es esto y por qué es lo otro. Me sacan los cuartos de la novela, vamos. Para así hacer bien el trabajo. Que te implica, vamos. Me llamo Alejandro Martínez. ¿Vale? Soy escritor, o eso creo. Y, no sé, ¿qué decir más? No sé. Hombre, muchas gracias a ti. A ti, quizás.